Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fuerzas federales detuvieron en Morelos a José David Hernández, identificado como el líder de una banda de secuestradores que operaba en la zona de la Jusco. Esta es la información. Fue detenido el presunto líder de la banda de secuestradores que privaba de su libertad a personas que practicaban ciclismo en la zona de la Jusco, informó el Coordinador Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia. A José David Hernández Arredondo, de 29 años de edad, se le acusa de los delitos de secuestro y de delitos contra la salud. Se le relaciona con al menos cuatro averiguaciones previas, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El sospechoso fue detenido el pasado 11 de junio en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, a partir de trabajos de gabinete realizados por la División de Investigaciones de la Policía Federal, que incluyeron comparativos de voz en llamadas grabadas durante las negociaciones de los secuestros. Al igual que sus cómplices, Hernández Arredondo manifestó haber participado en por lo menos 20 secuestros desde mayo del 2014. Hernández Arredondo se encargaba de elegir a las víctimas, de indicar el lugar donde se levantaría el campamento dentro de la zona boscosa y de mantener a los secuestradores en cautiverio. Sales Heredia también dio a conocer la detención de Andrés Carpio Arguelles, originario de Poza Rica, Veracruz, y que encabezaba una célula de secuestradores en el Estado de México, en un operativo en el que fueron rescatadas dos víctimas, una originaria de la entidad mexiquense y la otra de Michoacán. Se informó que entre enero y mayo del presente año se han iniciado en el país 451 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, cifra que es menor en 35% en comparación con los 688 expedientes abiertos en el mismo periodo de 2014, informó David Vicenteño. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!